Desde mi habitación. 25 de octubre Capítulo 5 Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Salmo, capítulo 111, verso 5 Quienes temen a Dios no necesitan temer a la indigencia. A lo largo de todos estos años, el Señor ha encontrado siempre alimento para sus propios hijos. Ya sea que hayan estado en el desierto o junto al arroyo de Querid, o en la cautividad o en medio de la hambruna, hasta aquí el Señor nos ha dado día a día nuestro pan de cada día. Y no dudamos que Él continuará alimentándonos hasta que no lo necesitemos más. En cuanto a las bendiciones más elevadas y magníficas del pacto de gracia, Él no cesará de suministrarlas nunca según las requiramos. Él reconoce que hizo el pacto y no actúa nunca como si se arrepintiera de haberlo hecho. Él recuerda el pacto cuando lo provocamos para que nos destruya. Él resuelve amarnos, guardarnos y consolarnos, tal como se comprometió a hacerlo. Él está consciente de cada jota y tilde de sus compromisos y no permite que ni una de sus palabras caiga nunca al suelo. A nosotros, tristemente, no nos preocupa Dios, pero Él está magnánimamente preocupado por nosotros. Él no puede olvidar a su Hijo, que está en la fianza del pacto, ni a su propio Espíritu Santo, que activamente cumple el pacto, ni a su propio honor, que está ligado al pacto. Por esto, el cimiento de Dios permanece firme y ningún creyente perderá su herencia divina, que es suya, mediante un pacto de sal. Recibamos gracia en cada puerta. Aliento Recibir ánimo y consuelo de Dios, que nos dice «No te apagaré» y, soplando sobre nosotros gentilmente, nos infunde vida y el humo se torna en fuego vibrante. Recibir ánimo y consuelo de Dios, que nos dice